Una encuesta realizada por la consultora Capgemini señala que un 39% de los españoles contratarán un seguro de vida este 2021. Y es que la pandemia por coronavirus ha hecho que se dispare la demanda de este tipo de pólizas. De hecho, si lo comparamos con el año anterior, la intención de contar con este tipo de seguro ha aumentado un 14%. Un importante aumento de intenciones motivado por las cifras de fallecidos e ingresados en la UCI de los hospitales españoles, y por aquellos enfermos que sin estar infectados por la COVID-19 han sentido como su estado de salud se agravaba ante la falta de medicamentos y servicios sanitarios debido al colapso de los propios hospitales. Y es que según un documento difundido por la OMS, más de la mitad de los países interrumpieron parcial o totalmente sus tratamientos de la hipertensión. El 49% los de la diabetes, el 31% los servicios de emergencias cardiovasculares, el 63% los de rehabilitación y el 42% los del cáncer. En este contexto, la idea de tener un seguro de vida ha surgido entre algunas familias. Así lo refleja el estudio COVID-19 y el consumidor de servicios financieros elaborado por la consultora, aunque según datos de UNESPA la contratación de seguros de vida no creció durante 2020. La consultora señala que esto cambiará a corto plazo. El motivo, las entidades aseguradoras están poniendo el foco en el diseño de propuestas de valor que den respuesta a las nuevas necesidades de los clientes, simplificando los productos, reduciendo la complejidad operativa e incrementando significativamente la autogestión.